Alicia, te dije que demostraría que soy inocente y que recuperaría mi posición. Y aquí estoy. Todo vuelve a ser igual que antes y continuamos estando prometidos. Alegre sacará. Se mantiene la fecha de nuestra boda. Y ya no falta mucho. Diego, me dijiste que no deseabas obligarme a aceptarte. Que si yo quería romperíamos el compromiso de mutuo acuerdo. ¿Quieres romper el compromiso? Alicia, entiendo que con todo lo que ha pasado tuvieses dudas, pero se ha demostrado que soy inocente. Me acusaron de la muerte de Cristina Olmedo y ella estaba viva. Y ahora está muerta. Pero no parece que te haya afectado mucho. No me alegro de lo que le ha pasado. Pero fue esa mujer quien me envió a la cárcel injustamente. Solía hacer lo que no debía, cuando no debía. ¿O con quién no debía? Luis, has sido tú quien me ha sacado de la cárcel. Y tú sabes que soy inocente. Es verdad. Tú no mataste a Cristina Olmedo durante la fiesta de la luz. Pero te faltó poco para hacerlo. Lo que pasó durante la fiesta de la luz fue un desgraciado accidente. Alicia, forcejeamos y ella cayó. Pero yo no quería hacerle daño. Y si la seguía hasta allí fue porque ella quería haceros daño a ti y a tu familia. Y tú sabes que yo jamás consentiría que nadie te hiciese mal alguno. Eres lo que más me importa en este mundo. Y si cometí ese error fue por protegerte. Alicia, yo te he querido siempre.